¡Suscríbete! Con Remy Valenzuela, ¿cuál fue su reacción al saber que iban a compartir el escenario con él? Siempre es una reacción agradable al saber que vamos a compartir el escenario con un gran artista como es Remy Valenzuela Y pues estamos ya, como dice mi compañero, esperando con ansias que se llegue el día viernes 30 de junio Viernes, para que se vaya toda la gente ya saliendo de trabajar, de la escuela, ahí nos esperamos ¿Desde a qué horas puede ir la gente a ver los muchachos? ¿A qué horas se van a presentar? Nosotros vamos a estar de las 12 en adelante, empieza toda la música como ya lo comentamos hace rato Y creo que los gallos van a estar de 7 en adelante Chicos, las redes sociales para que estén viendo sus eventos, las muchachas, los muchachos, los señores, las señoras Estamos como Chicho Castro y sus aliados, Facebook, Instagram y YouTube Ahí nos pueden encontrar, todas las muchachonas, todos los amigos, señoras, señores De todo, ahí para que nos sigan y apoyen nuestro contenido Pues también hagan la invitación a las muchachas, para que lo sigan en todas las redes sociales Sí, ahí, todas las muchachonas, les encargamos las redes sociales Todas las canciones del disco nuevo y todas las canciones grabadas, las pueden encontrar en todas las plataformas digitales Y pronto el video de la canción Tres Opciones, para que nos sigan en todas las redes Muchachos, en Palenque, ¿qué van a presentar a las muchachas? Porque me imagino que van para las muchachas, ¿verdad? Platíquenme, ¿qué traen para ellas? No sé, un bailecito, un solito Estamos procurando la coreografía para el baile, no, no es cierto Un solito para mujeres, no, no es cierto Pues la verdad, estamos preparando un buen show para toda la gente que asista Tanto a como a Palenque, como a todas nuestras presentaciones Así que, yo creo que no se lo pueden perder, va a estar muy bueno Pues un saludo para las muchachas Y nuevamente, díganles qué día van a estar, dónde van a estar Y si tienen más proyectos, adelante, platíquenos también Luego quisimos estar, repetimos la fecha, el 30 de junio Y les mandamos un saludarte y un beso para todas Saludos Pues así de rapidito, mi gente, esto fue FGTV Presenta Yo soy Nani Rubio y los chicos de Chicho Castro y sus aliados